¡Suscríbete al canal! 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 o novia o novia, va a estar feliz con el mundo. Bueno, no, yo les he hecho. El invitado de Evo, invitada, amigo rico, amigo de la riqueza y bendita vivo. Mucha característica, un buen pesador, tiene una personalidad que es muy verdad, tiene inteligencia, es muy bien, oigan chicas, es muy bien, muy bien. Y entregado, sí creo que te ha entregado. Oye, da respeto a tuyo. Muy, muy, muy sexy. Muy sexy. Bueno, y aquí nos vamos a la siguiente sesión, si te parece. Y nos vamos con los chistes locos de segunda. ¿Chistes locos? No. Los chistes locos, ¿qué son? Un chiste, un de aro, un de aro, un de aro. Bueno, vamos con los chistes. ¿Te voy primero o tú primero? Yo voy primero. ¿Tú primero? A ver. Un chiste, un chiste. ¿Por qué los gorilas no tocan la trompeta? ¿Por qué? ¿Por qué son muy sensibles? ¿Por qué los gorilitas son malos amantes? Un chiste. Un chiste. A ver. ¿Por qué solo saben una posición? Un taxi. El camino ancho. O reno. Vamos a decirle. Ahora sí, lo decimos. ¿Cómo sabes que un cantante está en la puerta? Porque no saben que un cantante está en la puerta. Porque no saben cuál entrar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahora sí, lo decimos. Primer acto, un limón está en la calle. Segundo acto, otro limón está en la calle. Tercer acto, el único limón está en la calle. ¿Cómo se llama la bola? La robiadora, la barra. Oye, doctora, que me ha hecho los días. Muy bien, doctora, ¿qué te pasa? Estamos en el último. ¿Por qué adaptar con su pareja? No sé, ¿por qué hago con su pareja? ¿Por qué me quedo con su pareja? Bueno, y aquí nos vamos al comercial. Y en un momento que llegamos al estudio, bueno, vamos a conocer del otro lado la nada parte del estudio. Venga, vámonos al comercial. En un momento regresamos. Está. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 contra, contra Carla Contrado y Mariani Pérez aquí se pueden ver algo de los que contra, contra y esto sería todo por hoy estudio, y bueno, ¿y qué crees, amigo? ¿qué? ¿qué crees? ¿qué? ¿qué crees? ¿qué? que ya me voy, adiós eh, no es cierto que bueno, lamentablemente les quiero decir que el programa ha llegado a su fin espero y les haya gustado la pinche step, la jagua, no sé qué era pero, y el maldito el racista negrito bailario bueno, así que eso y muchas más cosas van a ver aquí en el programa, creo que son media hora, que solo van a pedir si no tienes internet, andan al parque ¿qué te cuesta salir un rato con tus amigos? para verlo para ver el programa igual si tienes internet vas al ciber, robas tiempo no te cobran más ¿no? y así es y bueno, igual vamos a mandar saludos ¿a quién le quieres mandar saludos, Chepes? a mi amiga, soy Maquintal la ganadora del T-Sexo saludos, saludos a Angélica, a Wendy de todos a Montserrat Barrera Galaz a Gustavo Bracamonte a Nailea Rodríguez a Karen Iberrejón y a mi mamá y a mi familia que me está viendo muy bien ok fuerte a Pati y a Patricia Chin mi maestra de jazz bueno, y así que ya saben chicos lo que quieran lo que quieran si quieren salir a pasar aquí al programa lo único que tienen que hacer es enviarnos aquí mensajes a las redes sociales que son entrevistando y más o si no nos pueden agregar a entrevistando guión en entrevistando y más guión arroba conmé.com así que ya nos pueden agregar al Facebook o si no los números telefónicos tus números si lo quieren mi número es 99 99 02 86 58 me pueden encontrar en el Facebook como Chef y es mejor ahí está para pedir tu número de teléfono todos tus datos es cierto o si no a mi me pueden igual localizar en el Facebook como Edwin Guillermo y Edwin Alonso o si no al 99 91 42 59 94 y antes de que nos vayan un saludo a los chicos de Amy Music recargados efectivamente es cierto los patrocinadores clarísimo chica la paluda saludos a todos los chicos a todos Andreina Mayra Daniel y los demás a Jorge a los maestros de Bellas Artes y a todos los Daniel y así acabamos esta emisión de entrevistando y más espero que les haya gustado y así comenzamos otra temporada y gracias y éxito a todos venga nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche venga entrevistando y más y más que salvo a los 2000 a los y más dos vamos a los bien hasta el